Buenos días para todas las personas que nos siguen en el día de hoy a través de las redes sociales de la presidencia de la república. Soy Nancy Patricia Gutiérrez, consejera presidencial para los derechos humanos y asuntos internacionales. Quiero agradecerles también a nuestros invitados en el día de hoy, al doctor Miguel Betín, destacado psicólogo, doctor, que además tiene una amplia experiencia en todo el manejo de niñas, niños y adolescentes. De igual manera, al doctor David Emilio Mosquera Valencia, rector de la Universidad Tecnológica del Chocó, Diego Luis Córdoba, también destacado académico que nos acompaña en el día de hoy. Al doctor Hugo Alberto González López, rector de la institución universitaria Antonio José Camacho, importante, destacado también profesional, educador y además con una amplia experiencia en temas de educación. A la doctora Zayda Mosquera Patterson, presidenta ejecutiva de la Cámara de Comercio de Tumaco, y al capitán de la Policía Nacional, Parménides Palacios, gestor del proyecto Laboratorio de Convivencia y Seguridad de Tumaco. De igual manera, pues saludamos a los estudiantes que nos siguen a través de las redes sociales y que se han querido vincular en el día de hoy a esta reflexión sobre los impactos del reclutamiento forzado, uso, utilización y abuso de niñas, niños y adolescentes por parte de grupos armados organizados o grupos delincuenciales organizados. Recordemos que una de las prioridades del gobierno de nuestro presidente Iván Duque y de la primera dama de la nación es precisamente la protección, el respeto y las garantías de los derechos de las niñas, niños y adolescentes. Un respeto de manera integral de lo que son sus derechos, haciendo eco, entre otras, a los mandatos de la Corte Constitucional Colombiana, que ha dejado claro que los derechos de los niños y de las niñas son prevalentes en Colombia por encima de cualquier otro derecho, y además a los mandatos de la Constitución Nacional, al cumplimiento de los compromisos internacionales de Colombia frente a organismos de derechos humanos, pero ante todo como sociedad, como nación, como personas sensibles que somos y que tenemos la conciencia de entender que la protección de una niña o de un niño está generando, formando a una persona adulta en el futuro, que va a tener un compromiso consigo mismo, con su familia, con su sociedad y con la nación colombiana. Por eso en el día de hoy estamos anticipándonos a la conmemoración que el próximo viernes tendremos para recordar el compromiso que los estados tienen en general de la protección y la prevención del reclutamiento, el uso y la utilización de niñas, niños y adolescentes. Vamos a oír entonces en torno a esta experiencia hermosísima que hay en Tumaco, de lo que ha sido la unión del sector público, del sector privado, con el apoyo de las instituciones universitarios del Chocó y del Valle del Cauca también para poder llevar a las niñas y los niños a capacitarse, a educarse, a formarse en las universidades como una de las principales acciones de prevención para que estas niñas y niños no caigan en la violencia. Entonces vamos a empezar con el capitán para que el capitán nos cuente, por favor, capitán Palacios, cuéntenos la experiencia y todo el enfoque que ustedes le han dado a este programa de prevención. El capitán Palacios es miembro de la Policía Nacional. Bienvenido al programa, capitán. Doctora Nancy, tengo usted muy buenos días para todos, de todo corazón. Este espacio es importante para hablar de esta iniciativa tan bonita que es el Laboratorio de Convivencia y Seguridad Ciudadana. Efectivamente, doctora Nancy Patricia nace por eso, nace por tratar de prevenir que los jóvenes entre 14 a 28 años caigan en bandas criminales como es Tumaco. Hicimos una alianza bien importante, el laboratorio tiene tres líneas de acción, que es educación, ciencia, emprendimiento, tecnología y la tercera es cultura, deporte y turismo. Nos dimos de cuenta que en nuestro Pacífico Sur se graduó a más de 6 mil jóvenes y solo el 7% pudo ingresar a la Universidad Superior. Gracias al programa Generación E, que nos palancamos allí, que reemplazó al programa Ser Pilo Paga, vimos una oportunidad inmensa. Pero este programa tiene tres componentes importantísimos, que es excelencia, que son los chicos que sacan mayores de los 650 de la prueba. Esta equidad son los jóvenes que tienen un cifre menor de 32, son víctimas o indígenas. O sea, que más o menos el 90% de los jóvenes del Pacífico cumplían con este requisito, pero tenían que estar admitidos en una universidad superior. Allí empezamos a hacer unas alianzas importantísimas con las diferentes universidades. Una de las universidades que hundió la mano fue el doctor David con la Universidad de Euris, Córdoba. Inmediatamente le hablamos del proyecto, dijo, las puertas están abiertas para estos chicos. Los abrieron más de 100 y estos chicos pudieron ingresar a la universidad. Lo mismo el doctor Hugo, inmediatamente se dio cuenta de la iniciativa, me abrió las puertas sin ninguna dificultad. Y así como la Universidad de Tolima, como la Universidad de Quindí, como la Universidad Nacional, como la de Nariño, más de cuatro universidades. Pero muy bien, las becas estuvieron, están ahí, pero hay que moverle en el territorio, muchas veces era llegar a las becas. Entonces nosotros hicimos un pre-universitario para que nos subiera el nivel académico y así pudieran ingresar a las diferentes universidades del país. Pero esto no simplemente son universidades, doctora Nancy, no simplemente son que llegas a las becas y ahí se queda. Le hacemos un monitoreo con los pares de familia, le hacemos un seguimiento para que estos chicos no se puedan salir de la universidad. Y también con las mismas universidades, ya con la Universidad Antonio José Camacho estamos montando la Escuela de Emprendimiento para que estos jóvenes puedan desde la academia poder aportar el territorio. Y nosotros así poco a poco ir desplazando la economía ilegal. Sabemos que tenemos operaciones importantes en la región, pero este tema social va un poquito más allá. Y tenemos una experiencia muy bonita, doctora Nancy. Tenemos una niña que ya en estos momentos está cultivando plantas medicinales como la de hierbabuena. Y en su previo, ella está estudiando inería industrial, lo que tenía era coca. Ya no tienen coca, sino hierbabuena. Entonces, ya se va viendo como que el cambio en más de dos años va evolucionando el proceso de estos chicos. Sabemos y creemos que podemos ir un poquito más allá, va más de 1.500 jóvenes en las diferentes universidades, gracias al apoyo de las cámaras de comercio, gracias al apoyo de las diferentes universidades, de la alcaldía de Tumaco, que nos da la mano, pero esta policía está dada a llegar a estos barlos. A los 10 municipios del Pacífico Sur estamos haciendo presencia. Y lo más bonito es que los mismos chicos son multiplicadores de la información, los mismos chicos son los que están llegando a los municipios, son los que le están diciendo a los otros, este es el camino y por aquí vamos a emprender. Y usted también que nos dio la mano desde que conoció el proyecto, se enamoró de él, para nosotros es fundamental. Ya están los indígenas, que era un poquito fuerte con ellos, los indígenas que están en la parte de Ricaute, una parte bien fuerte en Tumaco, ya están estudiando. Ya en estos momentos se nos van a ir más de 30 para la Universidad Diego Luis Córdoba. Entonces, es una ventaja más allá, porque estos chicos indígenas están en riesgo, ya están diciendo no más allá, queremos estudiar, queremos mirar qué generación es la oportunidad, y nosotros la estamos moviendo de manera significativa. Señora Nancy, todo un equipo de trabajo. Muchas gracias. Gracias, Capitán Palacios. Bueno, la doctora Zayda Mosquera, que es la presidenta ejecutiva de la Cámara de Comercio de Tumaco, una mujer muy activa también, cada que llega al gobierno nacional, está con su bandera de representar a los comerciantes y a la actividad productiva económica de Tumaco. Recordemos que Tumaco está sobre el Pacífico Nariñense, y es una ciudad con grandes oportunidades, precisamente por la riqueza natural que hay en el Pacífico Nariñense, pero también por el mar Pacífico sobre el cual está ubicado, pero también con una serie de dificultades muy grandes derivadas del accionar de los grupos armados organizados que se dedican al narcotráfico, a la siembra, a la coca, a la producción y a la exportación. Y se requiere una fortaleza muy grande en la sociedad civil para hacer una contención de este fenómeno y para buscar la protección de las niñas, niños y adolescentes, de manera que no vayan a ser reclutados o usados por estos grupos armados organizados que están al margen de la ley. Cuéntenos, doctora Zayda, cuáles fueron las razones que llevaron al aparato productivo de la región para pensar en apoyar este proyecto de prevención y de apoyo a los jóvenes de Tumaco y de toda la región del Pacífico Nariñense. Doctora Zayda. Creo que la doctora Zayda tiene problemas de conectividad. Bueno, entonces, mientras la doctora Zayda vuelve a retomar la conexión, vamos a preguntarle al doctor Miguel Betín, experto, psicólogo, que además conoce muy bien estos fenómenos, ¿cómo ve usted, doctor Betín, las secuelas permanentes que pueden tener estos crímenes de reclutamiento, de uso y de utilización de niñas, niños y adolescentes por parte de la delincuencia? Doctor Betín, gracias por su participación. El micrófono, doctor Betín, el micrófono. Qué pena. Muy buenos días, doctora Nancy Patricia. Buenos días a todos los compañeros de esta importantísima tertulia. La vinculación de niños a los conflictos armados, a las guerras, ha sido un fenómeno histórico, y del cual diferentes foros mundiales hoy en día se ocupan de estudiar. He tenido la oportunidad de participar en varios de ellos, pero a fe de verdad que las características que tiene la vinculación de los niños al conflicto armado colombiano, a la guerra civil colombiana, cualquiera sea la denominación que queramos hacer de ello, es bien particular. Y es bien particular porque el fenómeno del narcotráfico, como ayer lo decía el presidente de la República, es un verdadero cáncer para la sociedad colombiana, y hace que esta vinculación tenga una doble característica. Una de las dificultades que tienen los niños que han sido abducidos, que han sido secuestrados, que han sido vinculados forzosamente a un conflicto armado, a una guerra, una de las dificultades que tienen para desvincularse de él, pues es la imposibilidad que tiene el mismo ejército, el mismo grupo armado delincuencial, de dejar de impedirles que se desvinculen. Pero aun cuando pueden hacerlo, aun cuando pueden hacerlo, uno de los fenómenos que caracteriza esa dificultad para hacerlo, es la culpa que suelen experimentar los niños para cuando intentan volver al seno familiar. La culpa por el tipo de acciones que han cometido como miembros del grupo armado al que han pertenecido. Pues bien, este fenómeno en Colombia, en los niños colombianos que han pertenecido a este tipo de agrupaciones, cuando aún son muy niños, y el deterioro valorativo no es tan grande, se ve aumentado porque el fenómeno del tráfico de drogas que está vinculado a los grupos los ha atrapado de una manera bien particular. Esto le pone un aditamento definitivo a la forma como están vinculados los niños a los grupos organizados criminales en Colombia. De tal manera que esa característica aunada al tipo de procedimientos que utilizan los grupos, teniendo esa inyección del narcotráfico que los hace bien particulares, créanme que cuando este fenómeno se estudia en este tipo de foros internacionales, una de las cosas llamativas es que los grupos nuestros tienen esa inyección del narcotráfico y hace que el impacto sobre el psiquismo, sobre la mente de nuestros niños, sea bien particular y sea difícil de igualar o de comparar con otro tipo de vinculaciones de niños a los conflictos. El narcotráfico y el consumo de drogas a las que muchas veces son inducidos los niños que han sido captados por los grupos organizados hacen que su participación sea más lesionante y que obviamente la perdurabilidad que ya se ha comprobado que es muy grande quede vinculada por mucho tiempo a sus mentes. No hay peor daño que la guerra logre hacer en los seres humanos que el que le ocasiona a un niño que pertenece forzosamente a un, si no fuese forzosamente también por su condición de niño. No olvidemos que la doctora Nancy Patricia que la infancia y la temprana adolescencia es un periodo crítico y es un periodo crítico por dos razones fundamentales porque el ser humano en crecimiento todavía no tiene las suficientes herramientas de afrontamiento de situaciones duras y lamentables y esa carencia de situaciones de afrontamiento hace obviamente que la vulnerabilidad aumente muchísimo. Y la otra condición es que los procesos de comportamiento y los procesos psicológicos están en plena formación. De tal manera que la impronta que deja un fenómeno de violencia en la mente infantil es mucho más contundente que la que puede dejar en otra etapa del periodo formativo. Usted me preguntaba por la gravedad en cuanto a durabilidad de ese tipo de fenómenos. Pues es muy importante. Obviamente hay posibilidades de superación, pero esas posibilidades de superación tienen que ser trabajadas muy desde la idiosincrasia de la propia de la cultura a la que pertenece el niño. En esto se ha estudiado que no necesariamente hay patrones y protocolos de intervención unificados en el mundo porque la resiliencia que pueda desarrollar un niño después de haber sido un niño soldado tiene que estar ligada a la cultura, a la idiosincrasia particular en la que está. Es de manera que si hay variables generalizadas siempre hay que pensar mucho en las particularidades de la cultura a la que pertenece el niño o a la que ha pertenecido el niño que en un momento ha convertido como niño soldado. Por eso bienvenida la iniciativa de la que nos hablaba el capitán hace un momento porque obviamente que recoge los elementos culturales de estos niños y jóvenes que han estado vinculados al conflicto. Gracias, doctor Betín. Yo creo que uno de los testimonios más desgarradores que hemos conocido en los últimos días pues tiene que ver con aquellos niños que han sido forzados a participar en estos grupos armados organizados y que luego quedan absolutamente frustrados en sus vidas. Los estamos viendo a diario en los medios de comunicación. Precisamente la semana pasada el Ejército Nacional capturó a alias La Mona, una joven de 22 años que llegó a ser segunda cabecilla de una organización, un grupo armado organizado y fue capturada en el departamento del Huila. Una mujer de 22 años que había sido víctima de reclutamiento forzado y que está siendo investigada y fue capturada por secuestro extorsivo, fabricación y porte de armas de uso privativo de las fuerzas militares, concierto para delinquir, ser también partícipe de reclutamiento forzado. Entonces, ahí queda claramente demostrado como una persona, una niña o un niño que es forzado o hacer a partícipe de estas actividades ilegales, termina en la ilegalidad. Vamos entonces a oír a los rectores de la universidad, en primer lugar al doctor David Emilio Mosquera, rector de la Universidad Tecnológica del Chocó, Diego Luis Córdoba, que como lo decía el capitán Palacios, fue una de las primeras personas que dijo si abrimos las puertas a los jóvenes del Pacífico Nariñense que lleguen a la universidad. Cuéntenos, rector, su visión sobre esta problemática y agradezco la participación. Muy buenos días, doctora Nancy y Patricia Gutiérrez, también a nuestro colega y capitán doctor Hugo, rector de la universidad Camacho, lo mismo que a la doctora Saida Mosquera, quien es la directora de la Cámara de Comercio de Sumacua, a nuestro invitado, al doctor Miguel Betín, muy buena la exposición y a nuestro capitán y amigo para Méni de Espalacios, a quien le agradezco pues la firme decisión de invitarme a participar en este importante laboratorio comunitario diría yo de ciencia, tecnología e innovación, muy importante, por cierto. Bueno, doctora Nancy, gracias por esta convocatoria y que realmente incide directamente en el devenir de los pueblos del Pacífico colombiano y también en el devenir de nuestros jóvenes del país y más en nuestros territorios del Pacífico, sur en este caso. Pues, mire, yo hace mucho tiempo amigo de los números, de las cifras, de las estadísticas, hemos descubierto que en la región pacífica de Colombia cuando nosotros la comparamos con otras regiones como la del centro, la del Caribe, encontramos que de cada 100 jóvenes que salen de la educación media, solamente en un promedio del 28 o 30% ingresan a la universidad. Sin embargo, el resto del país estamos hablando de que es de cada 100 jóvenes entran 52 y eso empieza uno a revisar y es, diría yo, que una de las grandes causas o por falta de oportunidades de las que nosotros pudiéramos estar hablando para que muchos de nuestros niños, jóvenes y adolescentes no caigan en la violencia, como lo decía la doctora Nancy. Y en ese orden de ideas, revisando la misma experiencia que tiene nuestra ciudad capital del Chocó, que es Quibdó, donde muchos jóvenes nuestros son asesinados justamente por pertenecer a bandas delincuenciales, pero también ellos son utilizados como se ha demostrado en este conversatorio por grupos al margen de la ley y sobre todo relacionados con el narcotráfico. Eso les quita oportunidad, pero también les brinda oportunidad a ellos y retaña su proyecto de vida. Y en ese orden de ideas, nosotros acostumbrados a hacer este tipo de ejercicios internos para que muchos más jóvenes ingresen a la universidad y quitarles, y yo he dicho el lema que hemos colocado es que le quitamos de las calles violentas, cambiamos las calles violentas por un aula y un arma por un libro y eso empezamos a revisar las posibilidades y logramos que con programas como Generaciones las becas del ICT es una becas que internamente nosotros como universidad nos creamos a nivel decimos becas UTECHE y después de escuchar el llamado y conocedor de lo que pasaba en Quibdó y escuchar el llamado de nuestro capitán para Ménides no dudé un solo instante en abrirle las puertas a más de 80 jóvenes de la ciudad de Tumaco para que pudieran acceder a nuestra Universidad Tecnológica del Chocó hoy ya están cursando el tercer semestre de educación superior y lo más importante es que la exerción ha sido de menos del 5% cuando el promedio la tenemos en 11 o 12% que indica esto que lo importante es que estos jóvenes no solamente ingresen a la universidad sino que también permitan estar por mucho más tiempo al interior de la institución y que puedan culminar su proyecto de vida a través de una carrera de educación superior diría yo que complementario a ello doctora Nancy y demás integrantes de la mesa lo más importante aquí es sostener a estos jóvenes pero también que ellos sirvan de ejemplo y de forma de cambio de proyecto de vida para que muchos más jóvenes deserten de toda esta violencia y puedan realmente seguir los pasos de ellos nos corresponde entonces que ya logramos motivarlos para el ingreso ahora nos ahora nos corresponde que ellos puedan llamar motivar más jóvenes pero también que ellos se sostengan en el sistema universitario para que de alguna forma no tengan estos grupos al margen de la ley sobre todo los del narcotráfico y todo lo demás que implica toda esta situación la posibilidad de desvincularlos de su iniciativa principal entonces la visión es que debemos seguir articulados debemos seguir dando oportunidades y no quedarnos en el acceso a la educación superior celebro con beneplácito la iniciativa que hay de emprendimiento pero también a esto hay que generarle otra condición y es de seguimiento permanente no solamente al estudiante que está en nuestra universidad sino lo que pasa en el entorno familiar para nosotros garantizar que haya una coherencia en el cambio rotundo de posibilidades de este joven que hoy tenemos ya como aliado de este importante laboratorio comunitario mi propuesta real es que sigamos fortaleciéndonos sigamos pensando en alternativas que le permitan a los jóvenes que no solamente no tengan el título de educación superior sino que cuando salgan sean unos grandes emprendedores o sean unos grandes revolucionarios comunitarios en bien de su gente y que transformen la realidad que hoy está asortando a muchos pueblos del pacífico colombiano y que de alguna forma con esta iniciativa estamos colocando un grano de oro muy importante y diría yo como un modelo de laboratorio comunitario doctora Nancy para efectos de garantizar un cambio sustancial yo tuve una gran oportunidad y una gran experiencia en Quibdó en Quibdó hay unos barrios que nosotros denominamos o la comuna uno que es la zona norte y yo hace un mes y medio visité a uno de los barrios que se llama El Reposo en alianza con la USAID donde fuimos allá a entregar unas tablets a unos jóvenes de un instituto de educación media y lo que logramos allí con mi presencia logramos que hoy de esos jóvenes que se graduaron 60 le estamos dando cupo para que accedan a la universidad tecnológica del Chocó y que realmente cambien su proyecto de vida por una educación superior digna pero también pensando que ellos pueden ser profesionales de bien y eso ha impactado directamente a ese barrio que era uno de los más peligrosos de Quibdó y que hoy está diciendo los jóvenes estamos estudiando cero violencia estamos estudiando cero tráfico de drogas y en ese orden de ideas este tipo de proyectos son los que realmente son valiosos y pudiera uno decir doctor Miguel que la falta de oportunidades también genera alguna incidencia directa de estos jóvenes para que puedan acceder a las ofertas que le hacen estos grupos al margen de la ley eso es más o menos lo que yo pudiera interpretar por lo pronto doctora Nancy muchas gracias por la oportunidad y decirle que podamos desde la presidencia de la república seguir con estos procesos nosotros agradecemos mucho a nuestro presidente Duque a los rectores por la dinámica que ha impreso a través del programa Generación E que es un programa que en el caso de nuestra universidad tenemos alrededor de casi 4 mil estudiantes con este beneficio y eso nos hace un poquito más livianos en llevar de mejor forma la educación nosotros estamos en plena pandemia y podemos revisar que en vez de disminuir el crecimiento de la población académica lo que estamos haciendo en nuestra institución es aumentarla pasamos de 10 mil estudiantes hoy ya vamos a tener 12 mil estudiantes para el primer semestre de 2021 y casi todo esto los jóvenes en su totalidad es decir estamos hablando del 98% de nuestros estudiantes están entre los extractos uno y dos que son prácticamente semilleros de estos grupos al margen de la ley para ellos seguir delinquiendo pero ya nosotros estamos diciendo que tenemos estos jóvenes en nuestra institución y que no vamos a dejarlos salir muchas gracias gracias doctor Mosquera extraordinaria su testimonio y con ese compromiso grande que tiene la academia y la universidad tecnológica del chocó para apoyar al estado pero también a la nación en general en el respeto y la garantía de los derechos de las niñas niños y adolescentes en esta misma en esta misma línea oigamos al doctor Hugo Alberto González López rector de la institución universitaria Antonio José Camacho para que nos cuente también su óptica frente a la el aporte que hace la educación superior para prevenir la vinculación de niñas niños y adolescentes a estos grupos ilegales bueno muy buenos días para todos un saludo muy especial doctora Nancy muchas gracias por permitirnos pues contar un poco esta experiencia que es una experiencia muy significativa muy transformadora pero quiero advertir que no es solamente transformadora para los territorios también es una experiencia que ha sido muy transformadora para las dinámicas institucionales tiene que ver con un poco poder entender también las dinámicas territoriales y las dinámicas de provincia para poder desde desde la academia poder atender de manera más adecuada estos procesos evidentemente el 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 vincularnos dentro de esta iniciativa de del capitán Parménides y en especial con todos los los jóvenes de territorio que hoy en día tiene la universidad fundamentalmente estamos hablando de que el 49% de nuestra población es población que que viene de territorios ya y de alguna forma hay que entender la dinámica para poder no solamente para poder nosotros hacer un proceso transformador tenemos que empezar por por hacer un proceso de transformación hacia el interior de la universidad y precisamente entender estas dinámicas nos permitió entender cómo necesitábamos ajustar los procesos de acompañamiento académico todos los temas ahora hoy en día con el tema de pandemia todas las limitaciones que hay de conectividad poder entender los procesos de alfabetización tecnológica poder comprender los procesos psicosociales alrededor de esta población para poder garantizar el propósito que nos hemos trazado es que es fundamentalmente que ellos puedan construir un futuro profesional a través de la culminación de sus estudios creo que mi colega lo ha dicho muy claramente lo importante aquí digamos además de que tengan el acceso es que puedan terminar y que puedan terminar en una ruta además de desarrollo profesional y en una ruta productiva que les permita ser agentes de transformación de sus territorios entonces en ese sentido es que se puede garantizar que todo el engranaje digamos todo el engranaje estatal pueda dialogar hacia precisamente ese propósito de que los jóvenes no encuentren esa alternativa en la violencia o en los grupos armados y es que si un joven finalmente no logra su propósito pues vuelve a quedar en una situación de vulnerabilidad que pues lo va lo va a traer hacia hacia esa situación o si logra su propósito de hacerse profesional y no se vincula laboralmente pues también digamos va a estar en una situación de riesgo para volver a caer en un grupo armado de vincularse a un grupo armado entonces finalmente lo que vemos aquí lo que venimos trabajando y toda esta iniciativa precisamente lo que lo que busca es eso lo que busca es cómo la la institucionalidad estatal acompaña no sólo desde un frente no sólo desde un frente que es el frente o de la educación o de la seguridad o del emprendimiento con la participación que digamos con el proyecto que tenemos ahora de poder construir a través de la también de la la vinculación de la cámara de comercio con la doctora Zaira de este proceso de emprendimiento que también queremos desarrollar es decir hay que amarrar todos los cabos hay que amarrar todos los cabos que se nos puedan quedar sueltos y que puedan generar una situación que no nos lleve al al éxito en esta iniciativa de de poder sacar estos jóvenes de de estos procesos de violencia y por supuesto de poder construir un un mejor futuro para los territorios ya y de alguna forma también al articular todos estos elementos también trabajamos en que digamos estos procesos no tampoco produzcan desarraigo lo que queremos también es que se produzca desarrollo territorial ya y por eso de alguna forma lo que queremos es que estos jóvenes vengan estos jóvenes se hagan profesionales se consoliden en su en su proceso de formación pero también tengan la oportunidad de regresar y tengan la oportunidad de de poder generar empleo de poder empezar por generar sus 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 propias posibilidades de autogestión ya y a partir de esto pues es que lo que propende toda esta iniciativa que se viene desarrollando es que no en efecto que no se nos quede nada por donde se nos pueda filtrar alguna posibilidad de que la la violencia o de que los grupos al margen de la ley presenten oportunidades a los jóvenes lo que queremos es presentarles nosotros las oportunidades y presentarles los caminos abrir las puertas para que precisamente estos procesos sean sostenibles sean significativos sean sostenibles y que permitan que 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 los jóvenes tengan realmente un verdadero desarrollo y bueno algo que viene sucediendo alrededor de esto y que ya lo hemos también tenido oportunidad de dialogar con el capitán Parmenides es que estos jóvenes se van a volver a su vez multiplicadores y en ese papel digamos estamos trabajando también ya de que estos jóvenes que tienen esta oportunidad pues sean ellos mismos también los que sean unos promotores y que empiecen a generar esas alternativas y esas oportunidades para que otros jóvenes tengan la posibilidad de en su en un lenguaje de interlocución mucho más al nivel de de la juventud puedan ser ellos los los que generen esas oportunidades de acceso de demostrar los caminos de indicar cuáles son las rutas adecuadas en el desarrollo no solamente individual en el mejoramiento de la calidad de vida en la búsqueda de oportunidades y en consecuencia en un desarrollo territorial sostenible y por supuesto que genere condiciones oportunidades y condiciones de mejorar la situación de violencia que se presentan en estas en estos territorios gracias doctora González López por su testimonio también y ese apoyo desde la universidad desde la institución universitaria Antonio José Camacho en Cali que ha apoyado esta iniciativa para Tumaco y estamos hablando de Tumaco pero indiscutiblemente hace parte de toda esa fortaleza del pacífico para poder trabajar por niñas y niños y adolescentes doctora Zayda le preguntaba hace un momento que nos compartiera las motivaciones que llevó al sector empresarial de Tumaco a apoyar esta iniciativa para las niñas y niños y adolescentes adelante doctora Zayda gracias para Nancy y gracias por se evidencia el trabajo de convivencia que viene haciendo la policía nacional articulado a la cárcel nacional y al sector un saludo especial para todos los asistentes y los participantes en este coro que llevó al sector privado con este importante proceso laboratorio de convivencia y seguridad ciudadana en Tumaco en 2019 hicimos un estudio con el paciente y ese diagnóstico nos arrojó unos datos muy importantes esos datos muy importantes es que el 85% de nuestra población es una población joven que está entre los 14 años a 34 años esos nos llamó la atención porque allí hay un alto riesgo si no hay las alternativas de oportunidades laborales en educación en salud en mejorar las condiciones de vida de nuestra población de los niños niñas y adolescentes en ese sentido también el diagnóstico nos arrojó que el 1% de la población de alrededor de más estudiantes que salen de su bachillerato en el pacífico nariñense tienen las posibilidades de ingresar a la academia o al FENA o algunos centros privados de hecho pues uno de los municipios que tienen un poco más de oferta educativa es Tumajo el resto de los municipios no tienen como el SENA como centros de educativos privados donde les permita a los jóvenes hacer un técnico una tecnología y el resto de los municipios del pacífico nariñense carece de esa oferta por ello la cámara de comercio consideró muy importante primero empezar a hacer un trabajo articulado de la mano con la alta consejería para la estabilización y la consolidación del territorio en la regulación económica del territorio entonces definimos cómo organizar el plan estratégico indicativo de las 14 apuestas productivas y reactivar estas apuestas productivas convertirlas en clúster productivo pero más allá quisimos articularnos con la policía nacional para mirar esa oferta que se les ofrece a nuestros estudiantes ¿por qué? porque Tumaco específico nariñense su 99% es pequeña empresa o sea que son empresas de familia no generan mucha empleabilidad los 25 mil empleos que genera el sector empresarial del pacífico nariñense son empleos en su mayoría en su mayoría de 10 mil fuertes en eso que es que hoy participamos doctora Nancy nosotros desde la cámara de comercio consideramos que trabajar de la mano con el estado articularnos con el estado articularnos con la academia pero sobre todo articularnos con la empresa y con los procesos como lo lidera la policía nacional en Tumaco que es este proceso de convivencia y seguridad ciudadana para nosotros es relevante e importante poder apoyarlo sentimos que allí hay una gran oportunidad para los niños para que no generen violencia en el territorio nuestras empresas anualmente nosotros tenemos alrededor de 400 500 empresas que cancelan su registro mercantil y eso es prácticamente como consecuencia de las extorsiones del secuestro de las amenazas de su mayoría y miramos también en el 2018 la experiencia que tuvimos en Tumaco de homicidios diarios un homicidio diarios y todos los homicidios eran jóvenes por ejemplo tenemos hoy más de 150 jóvenes recluidos entre los 18 y 34 años estos jóvenes no deben de estar recluidos estos jóvenes deben de tener unas oportunidades de estudios de mejores de calidad de vida de emprendimiento de poderle contribuir al territorio en su desarrollo en ese sentido la cámara de comercio pues de la mano con la academia con la la universidad José Antonio Camacho la universidad de Nacional la universidad de Rosario la universidad Diego Luis Córdoba ha generado algunas alianzas que cree que es importante por ejemplo el el la escuela de liderazgo y emprendimiento e innovación del territorio que va a contribuir a que cuando los estudiantes regresen de su etapa de pregrado contribuyan al territorio porque es que son nuestros niños es el presente y el futuro del territorio y eso va a contribuir a generar un mejor desarrollo pero también una convivencia sana en una población que necesita tener una comunidad sana y por eso creemos que el gobierno debe de dar mucho la vivencia y seguridad ciudadana de la mano de las universidades de la generación que ha cumplido un papel fundamental tenemos al gobierno por esa iniciativa tan importante de darle las oportunidades a nuestro de poder ingresar a un que en el territorio era supremamente difícil digamos poder percibir de que nuestros estudiantes ingresaran con ese con ese con esas becas con esa motivación a la universidad tenemos ya la posibilidad de que nuestros estudiantes ingresen a la universidad a Diego Luis Camacho José Antonio Camacho pero más allá se necesita el acompañamiento como lo decía el doctor Hugo Alberto González el acompañamiento a las familias el acompañamiento a los jóvenes pero más allá también estos jóvenes cuando están en la universidad necesitan de vivienda de alojamiento de alimentación necesitan ese acompañamiento y allí miramos que nuestras familias a veces tienen gran limitante en poderles contribuir a sus hijos para que puedan seguir motivados en una ciudad donde no es digamos la ciudad donde nacieron sino que es una ciudad que se están formando pero que a veces tienen también esas dificultades porque carecen de y es allí donde el sector privado cree que es muy importante llegar a contribuir con proyectos programas que puedan motivar a los estudiantes a volver a sus territorios a generar ese desarrollo pero sobre todo proyectos y programas que contribuyan también a la sanidad del territorio muchísimas gracias bueno doctora Zayda mil gracias realmente interesantísimo si tuviéramos ese compromiso de las cámaras de comercio de los empresarios del sector privado en todo el territorio colombiano estoy segura que tendríamos una transformación de nuestra nación colombiana mucho más rápida el doctor Miguel Betín pues ha experto en todos los temas psicosociales psicológicos ha oído con con profunda atención todo lo que esta experiencia de Tumaco y del pacífico colombiano pero valdría la pena doctor Betín que pudiéramos ampliar su su visión de cómo que otros mecanismos adicionales a la educación podemos pensar para la prevención de estos delitos que sobre todo se enfocan en las poblaciones más vulnerables muchas gracias doctora Nancy Patricia es muy importante muy importante que además de la intervención que la intervención psicosocial de tipo educativo y que estimula el emprendimiento en los jóvenes haya un acompañamiento psicológico en los niños y jóvenes que han vivido una experiencia una experiencia de pertenencia a un grupo criminal organizado las secuelas que dejan la vivencia de fenómenos violentos en el psiquismo en la mente de los niños y jóvenes perduran por largo tiempo y si bien los procesos educativos ayudan en gran medida muy gran medida a la superación de este tipo de traumatismos también es importante que haya un proceso de acompañamiento psicológico que produzcan una sanación en las personas lo que se ha podido demostrar es que las huellas en ansiedad en depresión en fenómenos de estrés postraumático en consumo de sustancias psicoactivas en reproducción de la violencia en disfunciones de tipo sexual en las niñas que han pertenecido a este grupo y a estos grupos perduran por largo tiempo de tal manera que siempre como lo mencionaba la doctora Saida hace un momento el acompañamiento a estos jóvenes y a sus familias es una labor importantísima para lograr una recuperación total y una pertenencia a la sociedad de una manera adecuada pero no solo una pertenencia a la sociedad sino garantizarles una vida una vida feliz y placentera a estos jóvenes que obviamente reciben un impacto en un momento crítico de sus vidas créanme que el el crimen que encierra la pertenencia de niños que han sido forzados a a integrarse de estas ocupaciones es es inmenso y no no hay que escatimar ningún esfuerzo para sanar sus mentes del todo porque muchas veces el rendimiento laboral el funcionamiento dentro de la familia posterior se ve afectado por el impacto que han vivido la huella que deja la violencia el pertenecer a grupos violentos es es inmensamente dura y no es no es fácil borrarla de tal manera que hay que hacer un trabajo mancomunado con estos organismos pero como decía hace un rato hace falta que conozcamos mucho más sobre el impacto de la violencia en los niños hay muchos estudios sobre el impacto de la violencia en los seres humanos que pertenecen a grupos armados pero carecemos todavía en el mundo de muchos más estudios que nos permitan trazar políticas públicas de salud y educativas que nos ayuden a prevenir mejor y a tratar mejor a las personas que sufren este tipo de impactos en su vida gracias doctor Betín bueno estamos llegando al final de nuestro programa si bien nos demoramos unos minutos en dar inicio por cuestiones de conectividad vamos a dar una última ronda muy breve cada uno tres minutos por favor para que puntualicemos algún aporte adicional que pueda servir de parámetro para todo nuestro programa de prevención recordemos que el estado colombiano tiene una comisión intersectorial para la prevención de reclutamiento uso utilización de niñas niños y adolescentes de la cual la secretaría la consejería de derechos humanos hace la secretaría técnica entonces siempre estamos uniendo a las 22 entidades de orden nacional que tienen responsabilidades en el tema muy especial la atención a nivel local de alcaldes y gobernadores que tienen la primera responsabilidad en su territorio y por eso la participación de la academia del sector privado y obviamente en este caso de la policía nacional a través del capitán palacios pues ha sido fundamental para lograr este exitoso programa así de que a cada uno les voy a pedir en tres minutos hacer una recomendación a nuestro programa de prevención y empezamos por el doctor Hualberto González bueno muchas gracias bueno yo pensaría que aquí lo importante es que esta esta experiencia que es una experiencia muy puntual pudiera ser una experiencia que se transfiera a otros territorios creo que es importante digamos poder llevarla digamos más a un nivel de institucionalidad estatal mucho mucho más consolidado para que pudiera reproducirse en otros territorios porque las situaciones de violencia pues son situaciones que que cuando no encuentran de alguna forma en el mismo territorio cómo alimentarse pues empiezan a generar movilidades interdepartamentales o municipales de de agentes que empiezan a violencia creo que creo que sería muy importante lograr generar a partir de esta experiencia que si se pudiera plantear como un piloto pudiera llevarse a otros territorios y pudiera consolidarse como un programa nacional eso creo que sería muy muy significativo para para mitigar las situaciones que que se puedan presentar a futuro gracias doctor González y usted como nos dijo como experto en desarrollo territorial pues excelente su su aporte de igual manera doctor David Emilio Mosquera su aporte y recomendación para nuestro programa de prevención bueno yo al un lado a la recomendación que hace nuestro doctor y colega doctor Hugo creería yo que para que este importante iniciativa y este programa tan importante tenga vida y pueda crecer debemos a manera de recomendación estructurar un comité que oriente que si pero no está tener un plan de seguimiento y monitoreo al proceso de tal forma de que podamos generar algunas condiciones de experiencias buenas o experiencias negativas para que todo el proceso vaya consolidándose en el tiempo y el otro es que si ya logramos captar estos jóvenes tenemos que generar una cantidad generar alternativas de valor agregado a jóvenes que están dentro de este programa para que puedan impactar a sus jóvenes los puedan tomar como modelo y por fortalecer doctora Nancy y Patricia el proceso de articulación interinstitucional y yo hablo interinstitucional no solamente del ámbito del Estado sino también de instituciones como las cámaras para de manera van comunada generar más posibilidades de oportunidades en diferentes frentes que se requiere para que muchos jóvenes estén ocupados en lo bueno entonces es mi recomendación gracias doctor Mosquera bueno doctora Zayda cuéntenos su aporte usted cómo ve que podemos mejorar nuestro programa de prevención doctora para nosotros es fundamental poder consolidar este programa tan importante para el territorio y para el país consideramos que desde el gobierno nacional desde la academia y el sector privado se pueden articular proyectos y programas que contribuyan a estabilizar este proceso en el territorio y por eso creemos lo importante como apoyar la escuela de liderazgo el proceso de laboratorio y convivencia ciudadana asignarle digamos desde el gobierno la academia y con su conocimiento su transferencia de conocimiento y el sector privado recursos para que este programa pueda tener una estabilidad en el territorio y arraigarlo digamos llevarlo como un piloto en todo el país poderlo transferir al país ese es como mi aporte al foro muchísimo para lo siguiente unamos esfuerzos en torno a la justamente atrás me manifestó el interés de poder a través de otro programa que tenemos también en la consejería presidencial de derechos humanos y asuntos internacionales que se llama empresas y derechos humanos y que busca justamente eso que el sector empresarial en nuestro país tenga la sensibilidad suficiente de enfocar todos sus esfuerzos por ejemplo de responsabilidad social en el tema del respeto y las garantías de los derechos humanos entonces vamos a hacer causa común doctora Zayda bueno he dejado para que nos cierre este conversatorio nuestro apreciado capitán parménides palacios capitán usted ha sido el alma de este laboratorio de convivencia y seguridad ciudadana en diciembre del año 2019 el presidente Iván Duque presentó la política de seguridad de convivencia y seguridad que fue presentada por también acompañada por el ministerio del interior el ministerio de defensa la consejería de seguridad nacional y justamente el enfoque de esa política es lo que estamos viendo en este laboratorio es que primero debemos rescatar la convivencia pacífica y el inicio indiscutible por las niñas niños y adolescentes sumado a otro programa bandera del presidente Iván Duque que ha sido generación el cual es uno de los programas más apreciados indiscutiblemente en el gobierno y liderado por la ministra de educación María Victoria Angulo quien no dudó un momento cuando ustedes pidieron unos cupos adicionales en otorgarlos para poder cubrir a las jóvenes a los adolescentes que estaban esperando la oportunidad así es de que capitán Palacios por favor despídanos este programa con su sugerencia para seguir en la prevención doctor muchas gracias y a todos el apoyo impresionante que he tenido en el laboratorio de convivencia bueno yo creo que ya se ha avanzado muchísimo ya hay mucho que mostrar yo creería que una de las primeras recomendaciones es mostrarle a Colombia lo que se está haciendo en Tumaco yo creería que deberíamos de hacer un lanzamiento en el laboratorio de convivencia no sé si en los meses de mayo a orin que se baja un poquito la pandemia y poder mostrar estos mil doscientos mil trescientos jóvenes que están becados y entregarle una beca simbólica y que de acá se vea el mensaje que generación ya llegó a los territorios en cabeza de todas las instituciones y orientada por su policía nacional yo creería que eso es muy importante la visualizar para que la gente mucha gente no conoce conozca que se está trabajando en pro de los jóvenes a no reclutamiento es totalmente importante y otra cosa importante es que nosotros lo vamos a concentrar mucho en los consejos comunitarios y los resguardos indígenas ahí va a ser nuestro mayor esfuerzo porque sabemos que es allí que se lo están llevando nuestros chicos a los diferentes grupos y bandas criminales y la tercera recomendación es tanto la Universidad Diego Luis Córdoba como la Universidad Antonio José Camacho que ha sido pues nuestra pionera ayudarme mucho en los practicantes de décimo noveno séptimo semestre en que ellos me puedan ayudar a que los chicos que están en once hacerle todo el tema de la preparación del preuniversitario que inicia ahorita en marzo hasta septiembre y puedan subir su prueba del estado porque ustedes saben que el tema académico acá en la región es muy baja y si hacemos este preuniversitario unido lo podemos sacar adelante y la última recomendación doctora Nancy es una reunión técnica que se va a hacer con la oficina de planeación de la policía sobre este proyecto de qué manera se puede convertir en política pública ya está en planeación estamos mirando cómo lo reunimos con usted para poder darles de qué manera le podemos dar ese nivel y apoyar también esa escuela de emprendimiento que quiere montar la 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 Cámara de Comercio con la institución Antonio José Camacho y con la Universidad Diego Luis Córdoba el tema de investigación yo creo doctora Nancy que ese tema de investigación para nosotros es muy importante que llegue al territorio yo le decía en su momento al doctor David que yo soñaba por tener los primeros 30 biólogos que empezaran acá en Tumaco por todo lo que tenemos que hacer por ejemplo el cultivo de jaima el cultivo de cangrejo todo este poco de riqueza que tenemos en el mar en fauna y en la flora estos chicos lo pueden hacer de manera significativa de hecho ya vamos a arrancar con el tema investigación con la Diego yo creo que ahí tenemos una ganancia perfecta y decirle doctora que gracias por su apoyo incondicional desde que conocí el proyecto y para adelante yo creo que si lo mostramos desde Tumaco esto puede ser una semilla para Buenaventura para Quindó para toda esta zona que en este momento tienen dificultades en el ámbito de reclutamiento de jóvenes bueno capitán Parménides Palacios mil gracias aquí he tomado atenta nota de las sugerencias que ustedes han hecho a todos nuestros invitados en el día de hoy mil gracias recordemos que el próximo viernes a las 8 de la mañana estaremos en un acto muy importante con el presidente Iván Duque con la primera dama de la nación haciendo doña María Juliana Ruiz haciendo también una reflexión de nación colombiana sobre el fenómeno de reclutamiento uso utilización de niñas niños y adolescentes esperamos que nos acompañen también en esa transmisión gracias a ustedes por la participación y a quienes nos han seguido a través de las redes sociales de la presidencia de la república feliz día para todas y todos nos han seguido a través de las redes y a quienes nos han